Hospital para Vida, Amable Hospitalidad, presenta Bienvenidos a la cápsula de salud en el Hospital para Vida Centro Histórico Amable Hospitalidad. Hoy hablaremos sobre la salud en el colon, cómo prevenir las enfermedades en él y cómo tratarlas. El colon es un órgano tubular del cuerpo de un ser humano con extensiones hasta de más de unos 50 metros, ubicado en la porción distal del tubo digestivo. Desde donde termina el intestino delgado hasta el baño. Algunas de las enfermedades del colon son... Podemos mencionar la colitis, el colon irritable, las enfermedades inflamatorias del colon, tumores en el colon, divertículos en el colon, pólipos, diverticulitis que es una de las complicaciones de la mencionada y quizá de las más frecuentes la apendicitis que es parte del colon. Una de las patologías más comunes del colon es la diverticulitis. Un divertículo es una debilidad en la pared del colon que hace como una bolsa en la pared de este. Muchas de las personas que parecemos normales podemos presentar esta enfermedad y ni siquiera darnos cuenta. ¿Pero qué síntomas presenta un paciente con esta enfermedad? El paciente puede presentar distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, porque los dos extremos pueden presentarse, alteración en la expulsión de gases, náuseas y vómitos. El paciente si presentó la complicación puede presentar fiebre también. Algunos exámenes que el médico recomendará para diagnosticar la afección son... El médico le va a mandar exámenes primero de laboratorio, buscando alteraciones en algunos parámetros que nosotros tenemos, como los glóbulos blancos. Si se elevaron los glóbulos blancos es que hay un proceso inflamatorio. Si el origen de los síntomas es en abdomen, probablemente estemos hablando de una patología de esta. El paciente se le pueden realizar radiografías para identificar el patrón radiológico del colon. Si con esto no logramos un diagnóstico, se puede mandar una ultrasonografía. La ultrasonografía nos va a dar una idea si hay líquido libre en cavidad, si hay alguna masa o alguna aglomeración de órganos que nos pueda sugerir que hay un proceso inflamatorio. Si con esto no tenemos o el diagnóstico no se puede completar, podemos recurrir a la tomografía o resonancia para poder completar el diagnóstico. Existen diferentes tratamientos para esta enfermedad. Si el paciente tiene diverticulosis y no ha presentado la complicación, el manejo probablemente va a ser con medicamentos, con recomendaciones, como lo que acabamos de hablar. Pero si el diagnóstico se confirma como diverticulitis complicada, entonces probablemente este paciente tiene que ingresar al hospital, tiene que ser evaluado para una probable cirugía. La mayoría de enfermedades en el colon se producen a causa de hábitos inadecuados. Las enfermedades del colon, aparte de un pequeño porcentaje que son de origen genético y que por más que nos cuidemos la vamos a presentar, la mayoría tienen que ver con desórdenes en nuestro estilo de vida. Comida en exceso grasoso, comida con poca fibra, falta de ejercicio. Usualmente la edad, pacientes arriba de 50 años pueden presentar enfermedades del colon. La obesidad, el sedentarismo, el uso de sustancias como alcohol o cigarrillos pueden predisponer a enfermedades del colon. Sin duda llevar una vida sana disminuirá la posibilidad de presentar esta patología. La recomendación que le da al Hospital para Vida es que haga ejercicio, tenga una dieta sana, rica en fibra, muchos vegetales, mucha fruta, abundantes líquidos naturales, para que no vaya a desarrollar estas enfermedades. Si usted tiene síntomas que recuerdan lo que acabamos de mencionar, entonces le recomendamos hacer que sea al Hospital para Vida, pase su consulta con el especialista de coloproctología para que le haga el diagnóstico. Recuerde que lo más importante en salud es la prevención. Si usted desea visitarnos, lo puede hacer sobre la calle Rubén Darío y 3 Avenida Sur, frente al Parque Bolívar o llamar a los números telefónicos que aparecen en pantalla. También puede contactarnos a través de las diferentes cuentas de redes sociales. Hospital para Vida, Amable Hospitalidad. Hospital para Vida, Amable Hospitalidad. Presentó